Gracias, Lagui. Bueno, estamos hablando de los cigarrillos en esta ocasión, porque han aumentado un 7% en el día de hoy los cigarrillos en toda la República Argentina. Y así como lo dice la frase de esta etiqueta, que fumar te mata, no solamente en la cuestión de salud, sino también en la cuestión económica, en la cuestión del bolsillo. Porque ahora las etiquetas salen arriba de los 100 pesos. Estamos con una que os quiera, ¿cuál es el precio en promedio? Y 110 están. Los cigarrillos, 70, 90. Y están en esos precios, sí. ¿La gente se sorprende del aumento o lo mismo lo paga? Sí, no, no. A veces lo pagan y a veces no. Como que dicen no. En otro lado se fijarán, pero no sé. Acá, por ejemplo, no lo compran mucho porque salen carísimos. ¿Y se están tirando hacia el cigarrillo suelto? Sí, el cigarrillo suelto, sí. Y prefieren más los cigarrillos sueltos que compro solo una etiqueta para que se no fumara algo en el centro y listo. ¿A cuánto está un cigarrillo solo? Diez. Acá lo tengo diez. Ahí en otros locales cinco y esas cosas. Pero acá lo tengo diez. ¿Y has notado una merma en el consumo de cigarrillos o no? Y lo compran igual porque tienen que fumar y un bici, así que bueno. Bueno, un siete por ciento alrededor. Sí, están carísimos, sí. Bueno, ahí está, muchísimas gracias. Acá está esta etiqueta. Fumar te mata y te mata no solamente la salud, sino también el bolsillo, como decíamos, la gui. Los fumadores desde el día de hoy tienen que pagar un siete por ciento más en el valor de la etiqueta. Ahora, habrá que ver si esto también suma a que haya una merma en el consumo de cigarrillos y también una merma en el tema de las enfermedades dadas por la cuestión respiratoria. Adelante ustedes.